Son evidentes las alianzas de Yolanda Díaz con el grupo Planeta A3 Media que le brinda un trato favorable que va desde Ferreras en la Sexta hasta Maruenda en la Razón. Ojito con Yolanda Díaz, eh. Ojito con Yolanda Díaz que viene bien fuerte. ¿Qué me decís? ¿Qué pasa con mis impuestos? El Congreso se gastará 733.000 euros en iPads para los diputados. Hombre, poco me parece la verdad. Peludos a afuera, peludos tiemblen. La línea de pelo no avanza. Viva la calvocracia, caray. Nada, nada, de locos, de locos. Yolanda Díaz y el premio Planeta a Sonsoles Sonega. ¿Esto quién lo ha escrito? La editorial, ¿vale? Significa que lo ha escrito Pablo Iglesias. Si lo ha escrito la editorial, es que en artículos de Pablo Iglesias 100%. Ya estos están, estos ya no se cortan. Estos ya van con todo. Esto ya van con todo. Todos los programas que estoy viendo últimamente de Canal Red indirectamente o directamente le meten algún tipo de hostia a Yolanda Díaz. Son evidentes las alianzas de Díaz con el grupo Planeta A3 Media que le brinda un trato favorable que va desde Ferreras en la Sexta hasta Maruenda en la Razón. A tiempo que este grupo mantiene una hostilidad sin cuartel contra Podemos y sus dirigentes. Sospechar del Planeta es como sospechar de los Reyes Magos. Es un juego y hay que tomarlo como es. A estas alturas se sabe más o menos cómo funciona. Como no es obligatorio jugar a este juego, es absurdo poner cara de virgen ofendida. Además hay un jurado. ¿What? Esta reflexión no es nuestra, es nada menos que de Fernando Sabater, paradigma del cinismo ibérico y premiadísimo escritor y activista político de la derecha. Hostia, eh. Para entender a Fernando Sabater como un activista político de derechas hay que echarle imaginación. Que alguna vez se presentó como anarquista. Que los grandes premios literarios son, en general, una estafa y una expresión de la corrupción en el mundo del mecenazgo literario es algo que reconocen, al menos en privado, casi todos los escritores y escritoras. En un legendario artículo de 2012 titulado Proféticamente Cloacas y premios literarios, Constantino Bértolo describió con detalle hasta qué punto las letras españolas huelen a podrido. Esto no tiene nada novedoso, casi siempre ha sido así y es algo asumido y tolerado en la profesión. Como si me dices que los premios del cine o los premios de la radio y demás hay politiqueo, mamoneo y corrupción. Pues evidentemente que lo hay. Es además una evidencia que si hay corrupción en la empresa, en el periodismo y en la política. Espacios en los que existen figuras con poder suficiente frente a los capos mafiosos. ¿Cómo no va a haber corrupción en la literatura donde nadie pinta gran cosa? Nada ha habido tan fácil de comprar como un escritor. A veces basta ofrecerle una columna mensual en un periódico importante, la literatura es así, como saben y padecen los escritores que no se dejan comprar. Como vosotros, ¿no? Lo que no pasa... Lo que pasa en que en España se exagera con todo, ¿vale? Lo que no pasa en que en España se exagera con todo, decía Teleirán, es costumbre real robar, pero que los borbones exageran... Joder, tío, qué mal escribís. Estáis aquí criticando los literarios y los premios, estáis, y escribís literalmente como el putísimo culo. Decía Teleirán que es costumbre real robar, pero que los borbones exageran y algo parecido les ha pasado a los de Planeta con su premio. Darle el premio, un millón de euros, a Sonsoles Onega, poco tiempo después de ficharla como presentadora en Antena 3, ha hecho que, entre los periodistas de Madrid, se comente que podría estar incluido el premio en el contrato. Publicadlo, vosotros que podéis, en Canal Red, nos han dicho. Y tengan por seguro que lo investigaremos porque a esta redacción nunca deja de sorprenderle la desvergüenza patria. Que son los únicos... Precisamente por toda esa desvergüenza tan evidente, no se entiende que la líder de Sumar haya aceptado no solo representar al gobierno una ceremonia bochornosa, sino que además haya entregado el premio y besado con exageración borbónica a una de los periodistas que ha demostrado, además de dotes literarias, una notable falta de escrúpulos como profesional a la hora de atacar a Podemos. El partido al que todavía Díaz debe ser ministra y líder de su coalición. Posar sonriente junto a José Creueras, el presidente de A3 Media, investigado por falsedad en el documento privado y revelación de secretos, denuncia falsa y estafa documental, a la misma hora que producían movilizaciones en solidaridad con Palestina, es de nuevo una exageración demasiado estúpida sobre la que alguien debería alertar a la líder del movimiento Sumar. Te suena a envidia de Pablo por el premio desde aquí, muchas gracias por el 1,20, no tío, suena a ver cómo puedo hacer todo tipo de acrobacias argumentales para intentar alinear a Yolanda Díaz con un premio en el que probablemente la propia Yolanda tenía que estar por una cuestión institucional y a ver cómo puedo relacionar esto en la más absoluta de las demagogias con las manifestaciones de Palestina a las que ella no estaba acudiendo. Manifestaciones de Palestina, por cierto, promovidas, y antes lo hemos señalado, por un grupo como Samidown, que literalmente hacía apología del atentado terrorista del 7 de octubre, ¿vale? Literalmente. Antes hemos visto los vídeos donde estas personas decían que había que celebrar eso como un evento por la revolución del pueblo y la liberación. Algo muy loco. A esto es a lo que estaba acudiendo Yore Belarra y esto es lo que señalan en Canal Red intentando poner en mal lugar a Yolanda Díaz que no hubiese asistido a esa manifestación pero sí hubiese acudido como vicepresidenta primera de España a un acto institucional como son los premios Planeta. Son evidentes las alianzas de Díaz con el grupo Planeta A3 Media que le brinda un trato favorable que va desde Ferreras en la Sexta hasta Maruenda en la Razón. Al tiempo que este grupo mantiene una hostilidad sin cuartel contra Podemos y sus dirigentes. Pero una cosa es que eso sea así y otra es la exageración borbónica que practica últimamente la vicepresidenta segunda. Al menos para los nuestros no debe ser tan evidente lo que somos, Yolanda. Debería susurrarle al oído a alguno de sus consejeros. Ojalá que alguien de su equipo le sugiera a la vicepresidenta que disimule un poco más sus amistades. Las amistades que a los líderes de Podemos no les importaba una putísima mierda acumular hace años. Cuando esas amistades a Pablo Iglesias a los suyos les venía bien, no dudaban en usarlas y explotarlas. Igual que a Pablo Iglesias les sudaba a 14 putos pueblos que fuese el gobierno de Irán el que les pusiese un programa de televisión. Porque la política era cabalgar contradicciones. En aquellos momentos Pablo Iglesias ejercía la realpolitik. En aquellos momentos Pablo Iglesias decía aquí no hay que andarse con cuentos morales, éticos y demás. Aquí hay que aprovechar las bazas que nos brindan para intentar debilitar a nuestro enemigo. Así es como justificaba que le pusiese un programa de la televisión a un país como Irán. Decía a mí Irán no me gusta, pero si Irán me pone un programa en la televisión habrá que aprovecharlo. Probablemente a Pablo Iglesias la sexta tampoco le gustaba. Pero como la sexta le estaba dando plataformas y altavoz en todos sus programas a todas horas, Pablo Iglesias no dudaba en aprovecharlo. Ahora la sexta tiene a otro grupo que a lo mejor es más afín, como puede ser el grupo de su marco Yolanda Díaz, que deciden que van a darle promoción a estos y van a olvidar ya a los de Podemos. Y como los de Podemos ya no son la niña bonita de la sexta, ahora se enfurruñan con los de A3 Media y dicen me parece muy feo esto, pero vosotros no dudabais en acudir a las terminales de la sexta cuando se utilizaban, por ejemplo, para debilitar al Partido Socialista, que mucha gente todavía recuerda cómo el Partido Popular intentaba meter mano para que Podemos tuviese más presencia en los programas de A3 Media y así debilitar al Partido Socialista. En aquel momento a Pablo Iglesias no le intentaba ser el brazo útil de desgaste para el Partido Socialista. Ahora todas estas cuestiones le parecen moralmente reprobables y hay que tenerlas muy en cuenta. Ahora ya no hay que cabalgar contradicciones. Ahora ya hay que ser unas personas férreas, honestas y totalmente moralistas con las posiciones que tenemos con respecto a los medios de comunicación. Antes no. Es cuando le conviene a Pablo Iglesias y a Podemos. Entonces, por supuesto que hay que cabalgar contradicciones, por supuesto que si Putin te pone un programa hay que aceptarlo, por supuesto que si Irán te da un programa en la tele hay que aceptarlo, por supuesto que si en la sexta o a tres media te dan cancha y te dan cobertura hay que aceptarlo, pero cuando son otros los que se aprovechan de esta cancha y cobertura que les dan en estas terminales mediáticas, entonces está feo. Entonces es algo reprobable y algo que debería sacarle los colores. ¿Qué hace Yolanda Díaz en los Premio Planeta en lugar de estar en la manifestación pro-Palestina? Yo me imagino que Pablo Iglesias por acudir a los platós de A3 Media muchas veces también se perdería muchas manifestaciones muy importantes. En aquellos momentos no importaba tanto. Es ahora cuando los suyos deben tener esa pulcritud. Él nunca ha tenido esa pulcritud ni ha reivindicado jamás esa pulcritud, a no ser que sea, ya te digo, para atacar al rival político, que en este claro es más que evidente que Yolanda Díaz. ¿No será que Pablo pensaba que lo de la sexta era real y se llevó un desengaño cuando supo que era un monigote? Yo creo que no es tan tonto Pablo Iglesias. Yo creo que es un cínico. Yo le doy más de cínico en este caso a Pablo Iglesias que de tonto y de creer que realmente los intereses de A3 Media pasaban porque Podemos gobernase en España. Yo sí, José. Gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. En fin.